Ay, ay, así es el amor de una madre y una hija, sí, a todos nos conmueve, cómo no. Vamos con... piensa positivamente. Ay, 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 pensemos positivo, respiremos después de estas emociones, ¿verdad mi querida Jenny? Claro que sí, claro. O sea, que es impresionante, ¿no? Este día realmente te remueve muchas emociones. Hace poquito estábamos platicando tú y yo, tu mami, que ya no está, y que eso es un contraste de emociones en este día. O sea, les recuerdo a nuestros amigos Jenny Villas, la directora editorial de nuestra revista Selecciones Maravillosa. Gracias, Pau. Con tus sabios consejos y ahorita pensar positivamente, por ejemplo, el día de hoy, que son tantas emociones encontradas. Claro que sí. Mira, creo que a mí no hay más nada que me encanta que la gente, hoy cuando llegue aquí al Forito, todo el mundo, felicidad a las madres, y es una emoción tan linda y es un amor en que las personas nos felicitamos el día de las madres, pero también tenemos que recordar que para algunas de nosotras que hemos perdido, nuestras mamis, que nuestras mamás están con nosotros, pero no físicamente, sí es un día bastante difícil. Sin embargo, justamente el tema que vamos a hablar hoy, lo importante que es pensar positivamente. Yo, por ejemplo, el día de hoy, bueno, me lo lleno de pensamientos de mis niños, ¿no? Y de cómo voy a festejar con ellos y para ellos lo importante que es ese día. Y por eso mismo, uno tiene que cambiar un poco esa tristeza y esos pensamientos negativos y convertirlos en positivos. Bueno, mira, finalmente en un día como hoy, ¿no?, que también, aunque no lo quieran, el día de hoy le vamos a mandar un saludo enorme, porque además sé que lo están recibiendo, recibiendo a todas las mamás que ya no están, a todas estas mamás. Hace poco yo perdí a mi abuelita, a mi abuelita Paulina, que le mando un beso en el amor, porque sé que lo están recibiendo, porque es la energía y porque todas esas mamás que ya se fueron, nosotros somos esa manifestación. Esto es la inmortalidad. El que yo ahorita te pueda tocar, estoy tocando a tu mamá, a esa mujer realizada que está viendo a su hija. Somos gran parte de lo que nos dejaron. Y aquí está tu mami, ¿no?, en ti, que es maravilloso. Y es ese cambiar. ¿Cómo quieres ver el pensamiento? Tienes dos lados, o extraño o lloro, o al revés, digo, soy un manifiesto de todos aquellos que ya se fueron. Aquí la idea es pensar que nosotras mismas tenemos el control para cambiar estos pensamientos. Entonces creo que cuando uno como que le cambia el chip, ¿no?, cuando uno piensa de que sí uno puede cambiar, uno a veces, digo, honestamente es como una magia. Uno puede tener unos pensamientos tristes y de repente cambiarlos. Aquí una de las cosas, Pau, interesantemente que hablamos en esta edición especial de Selecciones, que es solamente del estrés, ¿no? Es toda dedicada a cómo podemos combatirlo. Y una de las estrategias importantes, claro, y más que hoy en día el estrés es una cosa que nos afecta y hasta estudios médicos han comprobado que nos afecta tanto las emociones, pero también como la salud física. En fin, los pensamientos negativos son cosas que son tan, tan, ¿cómo te puedo decir?, parte de nuestra rutina que a veces nosotras mismas, yo por ejemplo que hago un esfuerzo consciente de pensar positivo, ¿no sabes cuántas veces yo misma digo, ay, qué tonta soy, ¿cómo me habrá pasado esto?, ¿cómo hice eso? O el mismo otro día estoy planificando una fiesta al aire libre y digo, ay, seguro que va a llover. No, esos son los tipos de pensamientos negativos. Yo creo que por 10 al día generalmente los 9 primeros de impulso son, estamos acostumbrados. Pero claro, y está muy mal. Y creo que nosotros mismas como casi, casi nos tenemos que autorregañar y dejar que cuando pensamos eso, decir, ¿por qué nos estamos con tantas cosas negativas que hay en el mundo afuera?, tantas cosas que no podemos controlar desafortunadamente, bueno, nuestros propios pensamientos sí es algo así. Entonces el primer paso es no tener estos pensamientos negativos. Digo, el primer paso para pensar positivamente es no pensar negativamente. No decirnos, oye, qué mal me veo o no soy... ¡Chin, qué bruta! Exactamente, qué locura acabo de hacer. No, es aceptar esas cosas y aceptarte, no somos perfectas. Y honestamente a veces nosotros mismos hacemos más grande el problema que actualmente lo es. Pero para pensar positivamente, sí hay muchas cositas que sí vemos en selecciones este mes que podemos hacer. Algunas son cosas, honestamente, que yo nunca había pensado. A ver, por ejemplo, el hecho de tener flores en la casa, tipo rosas, lavanda, son cosas pequeñas que nos alegran mucho la vida y que honestamente nos pueden cambiar un día. Las velas, por ejemplo, otra cosa que igual nos ayuda muchísimo a tener esos pensamientos más positivos. La música, escuchar música alegre. ¿Qué nos cuesta? Digo, tenemos iPods llenos de música, estamos en la estación de radio. En vez de escuchar una canción que nos va a hacer ponernos tristes, exactamente, siempre tratar de escuchar melodías alegres, felices y canciones que nos van a traer esos pensamientos positivos. Las mascotas, otra cosa maravillosa para lo que son los pensamientos positivos. A veces uno tiene un día tan feo y llega a la casa y o su gatito, su perrito, exacto, nos hace sentirnos felices. La naturaleza, otra cosa, Pau, que igual también a veces caminar un ratito afuera del aire libre. Y no tenemos que estar caminando en un bosque, solamente dejar que nos dé un poco de solecito, un poco de viento. Bueno, esas son cosas que al final nos ayudan a pensar positivamente. No, ya, Sata, tener una sonrisa. ¿Sabes qué? Una vez también escuché una que era muy buena. Nos vamos a descubrir teniendo pensamientos negativos, definitivamente. Por cada negativo, inmediatamente cambiarlo por uno positivo. Me encanta, me encanta. Así, uno por uno. Bueno, oye, y pues aparte de que tenemos que dar un gran abrazo y una gran felicitación porque eres mamá, vienes como mamá a representar a las elecciones a dar un regalo, ¿verdad? Sí, hicimos tres regalos. A ver. Este mes queríamos igual a las televidentes de mujeres hacerles un regalito especial. Entonces armamos estas cestitas, son tres para las primeras tres personas que nos llaman aquí en el estudio. Son cestas de todos productos de Reader's Digest, tipo libros que vendemos. Hay varios libros que estamos en la canasta. Pero también cosas que vendemos a través de nuestra página web, selecciones.com, y nuestros catálogos. Entonces también hay cosas, un poquito de todo en esas cestas. ¡Qué regalazos, no, amigas! El día de hoy los teléfonos van dejando de sonar. ¿Cómo van a dejar de sonar si está dedicado este día para ustedes, para las mamás, para esos seres en serio? Es que, miren, justamente en selecciones siempre decimos que compartimos lo bueno de la vida y qué bueno poder ustedes dejarnos esta oportunidad para compartir estas cestas con nuestras. ¡Claro que sí! Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Y nos vamos al otro lado de la casa. ¡Llámenos, que hay mucho regalo! Y nos vamos para el otro lado porque aquí está Rafita, paredes y a ver.